Muchas gracias. Muchas gracias por este reconocimiento, por esta sorpresa. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias a todos los plenarios de la Cámara. Bueno, mis primeras palabras tenían que ser para saludar, para saludarte, María José, pero con esta sorpresa, esta moción, pues siempre uno se queda descolocado. Y te saludo a ti, como presidente a la Cámara y a toda la corporación cameral, también al alcalde de la ciudad, por supuesto, al vicepresidente del Senado, a Javier, al consejero, al vicepresidente de las Cortes, al presidente de la Diputación, al delegado territorial, al representante CaixaBank, a la subdelegada de Gobierno, a todos los parlamentarios nacionales, a Loma, a los parlamentarios autonómicos, a todos. En fin, muchísimas gracias. Y quiero hacer también un reconocimiento a los premiados y a los homenajeados. Tienen que ser mis primeras palabras para agradecer ese reconocimiento que se me hace, no a mí personalmente, sino que yo recojo con muchísima humildad. En primer lugar, en nombre de la Junta de Castilla y León, en nombre de todos mis antecesores, de Juan Vicente Herrera, de Juan José Lucas, de Jesús Posada, de José María Aznar, de José Constantino Nalda y de Demetrio Madrid. También de todos los consejeros de Economía, de Industria, que han tenido algo que ver en sus relaciones con la Cámara de Comercio y con el sector empresarial de Segovia. Aquí está nuestro consejero de Economía y Hacienda. A todos sus equipos, a todos los trabajadores de la Junta de Castilla y León que trabajan de manera cotidiana para hacer la vida más feliz a los empresarios, más fácil. Y, por supuesto, la inmensa y profunda gratitud a la Cámara de Comercio por este reconocimiento. Oye, los que nos dedicamos al servicio público, sabemos que nuestra responsabilidad es estar a aguantar las críticas y, cuando viene algún reconocimiento como este, se agradece muy sinceramente y de corazón. Por tanto, a todos los plenarios de la Cámara, de verdad, muchísimas gracias, porque es un orgullo, es un privilegio el poder recibir una medalla de estas características y esperamos seguir estando a la altura de este reconocimiento. Con los empresarios en general, con los empresarios de Segovia en particular y con la provincia de Segovia, como bien se ha mencionado, yo estoy emocionado. No sé si se me nota, pero emocionado y sorprendido. Por lo tanto, muchísimas gracias. Dicho esto, voy con mi discurso ya formal. 120 años no se cumplen todos los días y yo quiero felicitaros por 120 años de trabajo al servicio de los empresarios de Segovia y también de la provincia de Segovia. Son nada más y nada menos que 12 décadas de servicio al tejido comercial, tejido empresarial, de servicios, tejido industrial de esta provincia que ha apostado por el desarrollo económico y social de Segovia. Yo creo que con vuestro aniversario es un motivo de orgullo y de satisfacción para todos los que os sentís segovianos y sois segovianos. También se cumplen 15 años de estos premios, de los premios sello real de paños, que ya se ha explicado muy bien por nuestro presentador, por Alberto, el origen, el fundamento y el sentido de este aniversario, de este reconocimiento. Por tanto, hoy es día de reconocimiento, es día de aniversario, es día de felicitación, es día de agradecimiento y yo quiero reconocer a todas las personas, empresas distinguidas hoy aquí y especialmente a quienes lleváis más de un siglo de labor en la provincia de Segovia. Felicidades, por un lado, a la empresa Klein, por el premio a la excelencia empresarial, vuestra demostrada capacidad para adaptaros, para renovaros, para reinventaros de la mano de la apuesta por la innovación, el desarrollo, en la fabricación de productos de caucho, esas mangueras industriales que están repartidas por todo el mundo, os ha hecho acreedores de este galardón. Me parece un reconocimiento fundamental para decir que en Segovia se hacen las cosas no bien, sino muy bien y en todo el mundo pueden atestiguar este reconocimiento. De igual manera, también la fábrica de embutidos La Prudencia de Villacastín por el premio a la excelencia exportadora. Habéis llevado a lo más alto la iniciativa pionera de vuestro abuelo, de vuestro bisabuelo, de vuestro padre, como quien, bueno, pues yo creo que hacer un reconocimiento a la labor que habéis hecho. ¿Cómo fuisteis capaces de aprender un oficio de otras tierras, traerlas aquí, importar ese oficio, ese negocio y hacerlo y muy bien y exportarlo, la crianza del animal, también la elaboración artesana de ese embutido de calidad que cuando uno lo prueba dice este embutido tiene sabor a pueblo y es muy importante. Habéis explicado también que a lo largo y ancho de toda la geografía mundial, vuestros productos no solo rebasan nuestras fronteras, sino que se degustan y a base de bien. También felicidades igualmente por el premio compartido a la labor realizada por Segovia, por un lado al Colegio Marista y al Teatro Juan Bravo. Desde los albores del siglo XX habéis brindado formación, entretenimiento a varias generaciones de segovianos. Desde el Teatro Juan Bravo se ha explicado perfectamente y yo me sumo a ese reconocimiento al director, al vicepresidente y diputado y también al presidente de la Diputación, porque la cultura es un elemento fundamental en el progreso de las sociedades. Yo creo que esa labor cotidiana que se hace desde el teatro, desde la Diputación y desde cualquier ámbito es fundamental. Pero sí se ha dicho, es el foro cultural más importante de la provincia de Segovia y uno de los más importantes de Castilla y León y hay que hacer ese reconocimiento. Y también creo que es importante reconocer la labor del Colegio Maristas cuando hace unas semanas constatamos una vez más que la educación de Castilla y León no solo era la mejor de España, sino una de las mejores del mundo, también es labor vuestra, porque es labor de los centros educativos, de los colegios, de los docentes, de los estudiantes, por supuesto, de sus familias, de todos los que de manera cotidiana se esfuerzan y aprenden no solo la historia o las matemáticas o las ciencias, sino que al éxito se llega por el trabajo cotidiano, por el esfuerzo, por el mérito y por la capacidad. Ese es el modelo de éxito educativo que se plasma hoy en este reconocimiento al Colegio de los Maristas y que nos sentimos muy orgullosos en toda Castilla y León. También enhorabuena a todos los representantes familiares y seres queridos de los expresidentes de la Cámara, nada más y nada menos que desde 1908. Familiares de quienes en algunos casos ya no nos pueden acompañar, en otros, por distintas circunstancias, no podían estar hoy aquí. Y les mandamos un abrazo y un saludo muy cariñoso, por supuesto, y a los que sí que nos podéis acompañar. Felicidades por el merecido y justo homenaje recibido hoy, porque todos somos conscientes que para mirar al futuro tenemos que ser capaces de ver de dónde venimos, qué es lo que se ha hecho bien y ser capaces de mejorarlo. Y eso es lo que estáis haciendo en la Cámara actual. Hacer una mirada hacia atrás, ver cuáles son las raíces que os sostienen, que son profundas, y eso hace que esta Cámara tenga mucho futuro hacia adelante. Por tanto, felicidades también a todos vosotros y a vuestros familiares por el justo y merecido homenaje recibido hoy. La verdad es que en 120 años ha habido ocasiones en las que, en fin, desde esta Cámara os habéis visto obligados a afrontar dificultades, adversidades. Ya se ha dicho, en Castilla y León adoptamos una normativa propia para poder dotaros de los recursos que en otros ámbitos se regateaban a las Cámaras de Comercio. Desde la Junta de Castilla y León hemos apostado por las Cámaras de Comercio sin dejar de reconocer la labor que hacen, por supuesto, la COE, las organizaciones empresariales. Y saludo a Andrés. Hemos podido trabajar de la mano sobre la base de la colaboración público-privada, que me parece crucial en estos momentos. Desarrollando una labor fundamental en el ámbito de la sociedad segoviana, dando en esta Cámara de Comercio un magnífico ejemplo. Servicios de apoyo a la creación de empresas, a la competitividad, a la internacionalización también, o a la formación de empresarios o, por supuesto, de los trabajadores. Quiero deciros, no sé si es políticamente correcto, pero lo digo desde el profundo convencimiento, no solo personal, sino político, que estamos desde el Gobierno de Castilla y León muy agradecidos a los empresarios. Aplaudimos vuestro esfuerzo. Aplaudimos también vuestra implicación y vuestra valentía para crear riqueza y para crear puestos de trabajo. Eso es algo que es mérito vuestro. También es mérito de quienes os acompañan en los equipos directivos, los trabajadores bien formados en las aulas de nuestra comunidad educativa. Y también estamos al lado de esos trabajadores nuestros de Castilla y León, bien formados, bien preparados, con los que se forma un binomio empresarios y trabajadores, desde luego, que nos hace mirar al futuro con muchísimo optimismo y hace progresar la sociedad de Segovia y de Castilla y León. Por tanto, gracias a todos. Gracias en estos momentos de tanta incertidumbre como los que hay, yo quiero decir que hay datos que nos invitan a mirar al futuro en Castilla y León con optimismo. En Segovia se crea empleo. En Segovia, además, se crea empleo y quiero recordar que es la mejor política social, hay que todas las personas tengan un proyecto de vida. Son 31 meses seguidos de bajada interanual del paro y 32 meses también de subida interanual de la afiliación a la seguridad social en la provincia de Segovia. El paro femenino ha bajado en Segovia en términos interanuales el doble que en el conjunto de España. Estamos unos niveles de empleabilidad en el ámbito femenino muy importante. También quiero hacer un reconocimiento a la labor que se está haciendo por todos los empresarios en el ámbito de la exportación. Se han mencionado dos empresas, se las han mencionado y se las ha reconocido. En Segovia se ha crecido un 12% el nivel de exportaciones con respecto al año anterior y ha sido una labor fundamental la que habéis desarrollado en ese ámbito de la exportación para que Castilla y León todos seamos líderes este año en exportación en nuestro país. No hay otra comunidad autónoma que haya hecho un esfuerzo en la exportación como el que se ha hecho desde Castilla y León. Por tanto, gracias a vosotros, gracias a toda la sociedad segoviana y al conjunto de Castilla y León. Son datos, algunos datos que invitan al optimismo ante el incierto panorama nacional que se ha puesto de manifiesto o ya no sé si se ha puesto de manifiesto, pero sí se ha puesto de manifiesto y yo quiero reiterar que también comparto vuestra preocupación sobre las situaciones que políticamente se están viviendo en nuestro país. En Castilla y León lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. Es verdad que la Junta de Castilla y León como comunidad autónoma tenemos 40 años de historia, pero no es menos cierto también que la unión definitiva de los reinos de Castilla y de León va a hacer 800 años de historia, que tampoco está más del centenario. Lo que sí puedo decir es que desde la Junta de Castilla y León vamos a combatir todos los ataques a la igualdad de todas las personas en nuestro país. Vamos a defender la libertad, la solidaridad, el Estado de derecho y vamos a defender también a Castilla y León de los privilegios que se puedan producir de unos territorios frente a otros. Vamos a defender en todo momento y en todo lugar a nuestro alcance los intereses de las personas de Segovia y de las personas de Castilla y León, de todos los castellanos y loneses. Que lo tengáis claro. Estamos con vosotros en el ámbito económico, pero también estamos con vosotros en el ámbito político. Y yo concluyo ya. Y quiero concluir con unas palabras de agradecimiento por vuestra valentía, de agradecimiento por vuestra generosidad. Hacer un reconocimiento a quienes os han antecedido es muestra de generosidad, de grandeza y de altura de muestras. Y hacer un reconocimiento año tras año de los mejores de los vuestros y también de los mejores de la sociedad, de vuestro entorno, es sin duda un acto por supuesto de inteligencia. Yo, humildemente, acompañado del resto de miembros del Gobierno y de personas que componemos la Junta de Castilla y León, esperamos estar a la altura del reconocimiento de la medalla que nos habéis otorgado. Y, por supuesto, seguir trabajando por Castilla y León, pero también con un compromiso claro con Segovia. Esta mañana se iniciaban los trámites del plan territorial en favor de la provincia de Segovia, que va a permitir no solo una inversión adicional en la provincia de Segovia, agilizar los trámites, apostar por proyectos concretos que van a permitir el asentamiento de empresas en la provincia de Segovia y también ayudar a los empresarios que quieran crecer, que quieran innovar, que quieran fortalecer su estructura empresarial en esta provincia. No me extiendo más. Muchísimas gracias de corazón, querida presidenta. Y os deseo a todos una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2024 para vosotros y todas vuestras familias. Muchas gracias.